Un coche ha afectado a otro que estaba junto a él y bueno, la totalidad del garaje se ha visto afectada por el humo. Lo hemos extinguido y el humo del garaje se ha comunicado por el cañón de las escaleras con el resto del edificio y lo que estamos haciendo ahora es ventilar ambos cañones y posteriormente tendremos que ventilar lo que es el garaje en sí. Las mediciones todavía están siendo altas a nivel de garaje y estamos en ello. El ruido que oís es de los ventiladores, lógicamente. Ha habido gente que se ha quedado en casa porque, bueno, por bien por movilidad o una madre que tenía un niño pequeño o prematuro, la hemos dejado y siempre pendientes de la calidad del aire, claro. Para si era perjudicial para la salud, en un extremo peligroso, poderle sacar con seguridad. Tuvimos aquí hasta hace poco una autoescala para, si era necesaria la evacuación por fachada, realizarla, pero no ha sido necesario. Ha habido alguna persona afectada por humo, pero levemente. Yo estaba en casa tranquilamente tomando café y en esto que me asomé a la ventana para abrir la ventana y airear la casa y justo vi que había humo, me asomé, ya vi a la Guardia Civil, a la Policía Local y ya en el momento justo llamó a un vecino y salí a la puerta y me dijo hay que desalojar la vivienda y ya visé a mi mujer, cogí a mis mascotas y ya bajamos por las escaleras. Al llegar a la tercera planta ya el humo se te metía en la garganta y ya era complicado respirar un poquito y nada, salir a la calle y esperar a que los bomberos llegaran para apagar el incendio. Parece ser que el conductor del vehículo se le incendió el coche. No sé tampoco mucho más allá. Por suerte no ha pasado nada más que daños materiales y agradecer que no fue a más ni nada. Un susto. Y bueno, lo importante es eso, que simplemente fue un susto, daños materiales y nada más.